Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron mi perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron mi perdón, no ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Gracias por ver el video.